Tate y Edgardo Brogum, cuarto árbitro para Massoud Rusty, esa es la cuarteta arbitral, aquí con la pelota Toño Sancho, aquí se viene Tigres, está el primero, está el primero! ¡Gol! ¡Gol de Tigres, Aldo de Nigres en el arranque, toman frío al fondo de Guadalajara, y una pelota notable que le meten a de Nigres, y una notable definición de Aldo, poniéndola lejos del alcance de Sánchez, para decretar en menos de un minuto, el primer canto de gol del partido, gana Tigres 1-0, sorpresa en el relay en Pereira! ¡Qué sorpresa exactamente! ¡Qué mal que comenzó Chivas el año! Arriba para ganar bien Valderas, le quedó a Toño Sancho, se viene Peralta, juega por bajo, está habilitado y se viene, Aldo de Nigres, se viene Aldo, se viene Aldo, se viene Aldo, titubeó, 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 le enganchó, le pegó golazo, ¡Gol! 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 ¡Te digo gol, golazo de Aldo de Nigres! Un enganche hizo pasar de largo al defensa del rebaño, luego abrió el pie izquierdo, y le ordenó a la bala blanca que fuera a colgarse del ángulo derecho de Osvaldo Sánchez. 21 minutos, 3 goles, gana 2-1 Tigres, Aldo de Nigres, el gol, su amigo, en la noche del felino. ¡Qué bien! El 19 y sale con el 23, Saavedra. Se fue el de Periván de Ramos, se fue Saavedra, acá roba la pelota, ahora Palacios, metió el centro, pelota arriba, ¡está! ¡Gol! 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 ¿Quién lo hizo? Palacios, me parece, o el recién ingresado. Me quedó la duda, ¿eh? ¿O fue Aldo de Nigres? De Nigres, otra vez. De Nigres. Tres para de Nigres, líder de goleo, pero no le alcanza a su equipo, ¿eh? Quizás de Sion Maba no lo cobraba. Le va a pegar el chueco Gaitán. Se viene el chueco, casi 12 minutos, arrancó el Divino, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres, bien pateado, ubicado, con soltura, con jerarquía, gana Tigres por 1 a 0! El toque suave de Walter Gaitán, aquí vemos el zurdazo, con clases, con categoría, el portero hacia el otro lado, Iván Vázquez, aquí en el otro ángulo, y el conjunto de Tigres, que había estado más cerca, primero con la posibilidad de Sixto Peralta. Cuki Silvera, otra vez la tiene Gaitán, allí jugando en cortito, era de Nigres, es el chueco, y Saavedra, viene el centro, pelota arriba, le pega de bote pronto a alguien, se quedó para el chueco, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Reboto en un defensor, el peligro subsiste, está habilitado el Cuki, sale Iván Vázquez, está el segundo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Denigres! ¡Gol! ¡Gol el 1! ¡Gol! 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 De Tigres, el mumo Sixto Peralta, gana Tigres 2 a 0, estamos en 14 y medio, y al igual, manteniendo los rasgos más típicos de esta Interliga, goles en los arranques de los... ...adrían Morales. Es que me parece que físicamente está mejor Tigres ahora, el centro que viene, cabezazo, está, lo tiene, ¡Gol! 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 De Tigres, Aldo de Negris, se lo dije, lo veo mejor a Tigres... Hay más respuesta física. Comenzó a sentir el trajín el equipo de Enrique López Salsa. Qué buena la bajada de cabeza del sueco Gaitán Y notable la definición del goleador regiomontano Aldo de Negris para cruzar la suavecita, lenta Chuy Palacios, a ver si se la da Bien el centro, pelota arriba, cuerpos que van ¡Está! ¡Estupendo, sensacional! ¡Gol! ¡Gol! Julio César Santos ¡Gol! ¡Gol! De Tigres el de San Luis de Maranao Julio César encontró el rebote en una reacción fantástica En primera instancia de Emanuel A un cabezazo me parece que de Gaitán Pero no estoy seguro Allí reacciona notablemente bien Emanuel Y la pelota le queda aquí al hombre de Ébano Felino Para pegarle derecha y inflar las piolas Gana Tigres por 1 a 0 Rodríguez se la viene a pedir Ricardo Osorio Pero el Beto cambia de frente Regala la pelota Le quedó al chueco Se viene el mumo Se viene el mumo Se viene el gol ¡Gol! ¡Chama, chama! ¡Gol! ¡Gol! De Tigres Sebastián González El chamagol Chama, 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 chama Comenzó a tutearse con el gol norteño también Apareció el goleador chileno Se equivoca el fondo Primero se equivoca Dennis Caniza después se equivoca Alberto Rodríguez y todo esto permite que la robe Gaitán centro, se viene el centro pelota arriba, salta gana en el fondo y despejó alto de Nigris y le quedó para el Chueco y se viene el Chueco y pica Chamagol, atacan dos defienden dos, tres que corren desesperado la pelota para Chamagol, está un poco sesgado la pone al medio y le queda para el Chueco ¡Pum! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Señoras y señores este Pongalón en la tapa del contragolpe fantástica la salida despejó de cabeza en el fondo Aldo de Nigris el despeje le quedó al Chueco el Chueco para el Chamagol el Chamagol para el Chueco y el Chueco el Chueco y la zurda y la zurda que estalla sobre la de Cuero así para clavarla pegado al caño derecho ¡Golazo! ¿Llega finalmente Martín Arzuaga? ¿Sí, no es cierto? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Se viene el Divino! ¡Se viene el Divino! ¡Se viene el Divino! ¡Está! ¡Gol! Divino Gaitán Divina Goliza Divina jornada para el Felino Un 4 a 0 realmente fantástico contundente expresivo frente a un equipo flaco más que flaco desarmado y sin idea arriba Jonathan los puños despeja Carlos Adrián Morales por derecha centro de Montano atención lo tiene Gaitán ¡Gol! ¡Golazo de Walter Gaitán! ¡Espectacular! Jugada iniciada por Montano aparición del Divino como el Divino aparece y como el Divino define y allá está la pelota cruzada la baja de zurda y de zurda mismo ejecuta el arquero Jonathan Orozco que queda arrodillado como pidiendo clemencia que no la hubo empató Tigres Monterrey 1 Tigres 1 aquí está Gaitán aquí está Carlos Adrián Morales mire que linda pelota le metió para Silbera viene llegando Gaitán al área le pegó Silbera la soltó el arquero está lo tiene el Jimmy le pegó ¡Gol! ¡Gol! de Tigres si agarra la buena no se enoje Piojo todavía tiene tiempo impresionante en el arranque nomás de este alargue notable pase de Carlos Adrián Morales lo mejor de Silbera del partido lo peor de Orozco en el mismo suelta la pelota al medio viene el Jimmy le pega rebota me parece que en Serafín ¿no? a ver ahí está el remate Silbera el rebote en el portero a ver ¿en quién rebota? Jimmy Lozano yo creo que sí sí en Serafín me parece ¡Gol!